El Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Atención de Desastres con las diferentes instituciones del Estado decretaron alerta verde en el país por dos bajas presiones que incidirán en el incremento de lluvias. La declaratoria del Estado de Alerta Verde fue decidida por el presidente de la República, Daniel Ortega, con el fin que las instituciones estén preparadas para salvaguardar las vidas de las familias en comunidades. Tenemos dos bajas presiones. La primera que se localizó este fin de semana frente a las costas de Nicaragua y vino migrando, vino moviéndose hacia el norte, noroeste y en este momento está posesionada en el Golfo de Honduras. En los próximos días se mueve hacia Belice, norte de Guatemala, en donde se espera que se fortalezca y pase a ser una depresión tropical. La alerta verde lo que implica es que a lo inmediato todo el sistema, desde el nivel comunitario hasta el nivel nacional, se activa de manera preventiva para estar alerta, atento a esta situación meteorológica que ha señalado Marcio. Yomar Irías, presidenta ejecutiva de INIFON, manifestó que ante la alerta verde, todas las alcaldías del país están preparadas y desde ya realizarán recorridos en los puntos vulnerables que ya están localizados. Entonces las alcaldías municipales, nuestros alcaldes ya listos, preparados, en las próximas horas vamos a estar viendo todos los compañeros visitando diferentes puntos críticos en nuestro país para poder alertar a la población, trabajar en conjunto con la familia y estar preparados y en sintonía con el cumplimiento de las recomendaciones de la alerta verde. Estamos limpiando lo que son los sedimentos, limpieza total de nuestro ordenaje pluvial y la vigilancia permanente en cada una de nuestras delegaciones, sobre todo en los 57 puntos críticos que tenemos. El Ministerio de Salud explicó que ya está activado el plan de aviso, donde se conformarán las brigadas médicas pendientes a cualquier situación que pueda ocurrir ante esta emergencia. Las recomendaciones principales que brindaron las autoridades es que la población mantenga la calma, estar pendiente a las medidas que se irán tomando ante esta emergencia y ante las crecidas de ríos las familias deberán ser evacuadas o auto evacuarse. Amanda Pérez, Crónica TN8.